¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo y en esta ocasión pues les traigo un vídeo para platicarles rápidamente cuáles son las diferencias entre Pokémon Espada y Pokémon Escudo está a nada de salir el juego, en el momento en que estoy haciendo este vídeo pues faltan solamente 6 días y estoy seguro que muchos de ustedes se preguntarán o estarán con la duda pues de cuál versión deban adquirir o deban comprar si la versión Sword o la versión Shield y por qué motivos, qué es lo que tiene una que no tenga la otra y precisamente vamos a hablar sobre eso, las cosas exclusivas que tiene Pokémon Espada y las cosas exclusivas que tiene Pokémon Escudo ¿Ok? Así que antes de continuar pues quiero aclarar obviamente aquí puede llegar a haber algún spoiler obviamente dependiendo de cuándo estén viendo este vídeo porque si lo están viendo antes del lanzamiento pues por ahí puede llegar a salir algún otro Pokémon que quizás no conozcan la verdad no es la gran cosa pero si no quieren enterarse de nada pues están aquí advertidos a que puede llegar a tener un pequeño spoiler tampoco es la gran cosa pero sí un pequeño spoiler pero bueno vamos a lo que es el tema del vídeo, vamos a platicar las diferencias y para esto primero les voy a decir los Pokémon que salen en cada una de las versiones siempre Pokémon pone Pokémon exclusivos y pone Pokémon exclusivos para otra versión para que puedan intercambiar entre ellas y en este caso no es la excepción veamos por ejemplo en Pokémon Sword estos son los Pokémon exclusivos que van a encontrar en esta versión de la espada podemos ver pues por ejemplo a Hydreigon, a Pacinian, vemos a Barbieri, está también Mawile, Soulrock obviamente el legendario, está el legendario que es exclusivo y ahí vemos ahí unos Pokémon que están medio raro que quizás no conozcan, quizás sí vemos ahí que está Darmanitan en forma Galar, vemos ahí a Flapple que es esa manzanita voladora son Pokémon nuevos de esta nueva versión de Pokémon Espada y Escudo pero son exclusivos para la versión de Pokémon Espada está la evolución de Farfetch'd, es Sirfetch'd él está exclusivamente para la versión de Espada así que si lo quieren conseguir y no tienen esta versión pues tendrán que intercambiarlo con alguien que tenga este Pokémon o este juego ok, estos son los Pokémon exclusivos la verdad es que tiene buenos Pokémon, por ejemplo a mí me gusta como O, me gusta Hydreigon que vienen siendo para mí personalmente pues los mejores obviamente poniendo un lado también al legendario son estos tres los que a mí me llaman más más la atención sin embargo también pues vamos a ver por ejemplo los de Pokémon Shield y vemos que también tiene bastantes Pokémon buenos está por ejemplo Tyranitar, está Sableye, está Mandibus, Gudra hay Pokémon que están muy muy bien Lunatone, obviamente como ya dijimos el legendario vemos ahí también otros dos que quizás nos conozcamos quizás tres que son Córsola en forma Alola que este es nuevo también vemos a una evolución parecida al anterior parecida en el sentido de pues que proviene del término de la manzana este se llama Appletoon, el otro se llamaba Flapping entonces pues vienen de hecho de la misma evolución pero dependiendo de la versión que tengas pues evolucionan hacia uno u otro ok, a mí por ejemplo personalmente me gustan más los Pokémon de Shield de la versión de Shield porque a mí me encanta Tyranitar, me fascina Tyranitar y Mandibus también, siempre lo uso pues de manera competitiva a mí me gusta por sus defensas que tiene más que por ejemplo Barbiati que viene siendo su contraparte es mucho más usado me gusta también Sableye pues es con la habilidad que tiene de bromista o de prankster me encanta también llegar a usarlo entonces pues aquí ya depende de cada quien los gustos obviamente se respeta sin embargo aquí no termina la cosa no solamente las diferencias son en los Pokémon que existen sino también en los gimnasios acaba de implementar Pokémon pues que hay diferentes gimnasios en cada una de las versiones por ejemplo en Pokémon Espada ya tenemos pues confirmado que uno de los gimnasios exclusivos para esta versión de Espada va a ser luchar contra la entrenadora Bia y ella tiene Pokémon tipo luchador esto ya está confirmado de manera oficial sin embargo pues ya se reveló ya se filtró que también hay otros dos que son exclusivos para la versión de Espada y eso es un gimnasio específico de tipo Siniestro, tipo Dark y otro tipo Fairy que es el tipo Hada ok, entonces si ustedes tienen la versión de Escudo no van a tener estos gimnasios no van a pelear contra estos gimnasios van a tener pues obviamente cinco gimnasios en común pero tres son exclusivos ahora pasemos a los de la versión de Shield la versión Escudo que aquí ya está confirmado en lugar de pues la versión de Pokémon Luchadores vamos a tener aquí Pokémon tipo Fantasma que es contra Alistair ella pues es una entrenadora líder de gimnasio y vamos a pelear contra ella sí y solamente sí tenemos la versión de Escudo y además de esto pues también otras dos que es la de tipo Hielo y una medalla de tipo Veneno entonces pues viene siendo digamos como la contraparte anterior si ustedes tienen la versión Espada obviamente no van a estar peleando contra Alistair de tipo Fantasma ni contra el entrenador de tipo Hielo ni contra el líder de gimnasio que tenga el tipo Veneno ok entonces revisen bien igual y regresense para la parte de los Pokémon revisen pues cuáles son los tipos que más les gusta quizás en base a los Pokémon que más les gusta pues que puedan llegar a pasar más fácil estas medallas como les digo las otras cinco son exactamente las mismas solamente cambian tres pero que se puedan basar ustedes en esto que yo les comento tomen la decisión correcta a fin de cuentas ambas estoy seguro que van a ser excelentes versiones de Pokémon tanto la Espada como el Escudo también pues si tienen algún compañero uno agarre una el otro agarra la otra y se van intercambiando criando para que tengan ahí ustedes pues todo el montonal de Pokémon espero que les haya servido que con esto que yo les comento pues puedan tomar una decisión para saber cuál es la versión que necesitan que quieren y que van a obtener dejen su like no lo olviden también suscribirse porque estaremos viendo videos en un futuro sobre estas versiones sobre Pokémon batallas competitivas objetos y muchas cosas más estaríamos viéndonos hasta la próxima que tengan excelente tarde y hasta luego